Hay un nuevo techo en los precios de la canasta básica. La Defensoría del Consumidor exige que los vendedores de granos básicos no abusen de la emergencia por coronavirus. La venta por libra de frijoles, arroz y maíz es la siguiente. El frijol negro, 65 centavos, el tinto, 70 centavos, y si hablamos de frijol de seda, está a un precio máximo de 75 centavos. En cambio, el arroz blanco parte desde los 50 centavos hasta los 55, y el maíz blanco cuesta 25 centavos de dólar la libra. Mientras que el cartón de huevo varía el precio de acuerdo al tamaño del producto. Por ejemplo, el de 30 unidades ronda entre los 3.75 y los 4.25. Están vigentes del acuerdo número 33 de vigencia a partir del día de ayer. Se están ya haciendo esta mañana las comunicaciones a los diferentes proveedores para realizar los ajustes de precios que correspondan a efectos de evitarse multas. Estas disposiciones están vigentes para todos aquellos personas dedicadas a la comercialización de los productos, sean estas tiendas mayoristas, supermercados y también puestos de mercado a nivel nacional. Pero quienes lleguen a incumplir estos precios, hay sanciones. La Defensoría ha desplazado más de 300 personas que realizan inspecciones periódicamente en mercados y tiendas mayoritarias para evitar el alza en los precios. Estamos hablando de una multa muy grave que puede llegar a una a una sanción de hasta 300 salarios mínimos, es decir, un equivalente superior a los 150 mil dólares. Estas disposiciones están vigentes para todos aquellos personas dedicadas a la comercialización de los productos, sean estas tiendas mayoristas, supermercados y también puestos de mercado a nivel nacional. La Defensoría ya presentó dos denuncias por empresas que obstaculizan el trabajo de esta institución. Se espera que las solicitudes ante el Tribunal Sancionatorio se admitan a trámite y se podrían imponer multas de al menos 200 salarios mínimos. Con imágenes de Eber Ábalos, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Buenas tardes, estamos en...